Informarles desde el Colegio Médico en Santa Cruz que hace poco ha llegado el viceministro de Salud, Ervin Viruez, quien ha negado que las tres personas con sospechas de coronavirus estén contagiadas, ya que ha afirmado que los síntomas que presentaron no se adecúan a este virus. Entre tanto, también ha anunciado la actividad que se realizará en el Aeropuerto Internacional de Viruviru este próximo jueves. El detalle de esta información en Noticieros al Día de Bolivisión. Noticieros